Hola, voy a explicar cómo colocar la mariposa en las cuchillas, ¿vale? Esto lo usamos para emulsionar, por ejemplo, para montar la nata, para... por ejemplo, en la receta de las judías verdes, en fin, hay bastantes recetas, sabayones, hay bastantes recetas que te dicen que pongas la mariposa. Vale, entonces estamos viendo aquí las cuchillas y vemos que tiene dos ángulos. Este ángulo, por ejemplo, tiene esta rotación, ¿vale? En cambio, si yo le pongo en este ángulo, que yo ya lo sé ver, que es más pequeño, la rotación es menor, ¿vale? Entonces, si ponemos aquí, ¿veis? La rotación es mayor. Aquí, la rotación es menor, ¿vale? Y si levanto, se nota que ese ángulo es más pequeño que este, ¿vale? Entonces, aquí será donde tengo que poner las cuchillas. La giro un poquito y veo que no puedo levantar, ¿vale? Para que se quede bien sujeta. Y entonces la dejo ahí, cuando hay que poner la cuchilla. La mariposa se pone ahí en las cuchillas y listo, ¿vale? Para quitar, giro así un poquito, taza y lo levanto, ¿vale? Esto sin más, lo que hay que hacer para quitar y poner las cuchillas, ¿vale?